Vale, pues ahora vamos a pasar a la siguiente propuesta y es con Sonia. ¿Estás por ahí, Sonia? Sí, estoy. Perfecto, muy bien. Pues si quieres compartir tu pantalla ahora y ya te voy presentando también. Y me gustaría presentar a Sonia Izquierdo Merinero, que es la jefa de estudios del Instituto Cervantes aquí en Dublín. Y ella va a hablarnos sobre acciones o actividades que el Instituto Cervantes organiza aquí en Irlanda. Solamente decir un par de cosillas sobre Sonia. Ella se ha formado en la Universidad Complutense de Madrid y también la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido lectora de español en la Universidad de Bucarest y también ha sido profesora de español y de formación de profesores de diferentes institutos Cervantes. Y también de universidades en diferentes países. Ha sido jefa de estudio en varios centros Cervantes y también ha sido y es autora de materiales pedagógicos y de reflexión lingüística. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos aquí la presentación, Sonia, así que cuando tú quieras pasar de pantalla lo dices y nosotros puedes decir siguiente, siguiente y nosotros pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Ana y muchas gracias en primer lugar a la organización del simposio por habernos invitado y nosotras muy contentas de poder participar. Y también gracias para los que os habéis quedado hasta ahora, que ya lleváis unas cuantas horas. Así que bueno, yo voy a ser muy concisa y muy breve. Bueno, pues cuando nos proponen participar en este simposio, lo que decidimos es un poco contaros qué es lo que hace el Instituto Cervantes en Irlanda, a pesar de que la mayoría de vosotras lo conocéis perfectamente porque lleva muchos años funcionando en Irlanda, pero bueno, era un poco la idea de hacer una especie de recopilación de a quién nos dirigimos y cómo nos dirigimos a esa gente. Y de alguna manera, pues mostraros que en realidad estamos súper dispuestas a cualquier tipo de colaboración en cuanto a actividades se refiere. Bueno, pues si pasamos a la siguiente diapositiva, vais a ver que lo que os he puesto aquí es la definición de quiénes somos. Esta es la definición oficial, se supone que tendría, yo veía algunas cosas en negrita. Esta es la definición formal e institucional, pero bueno, ya había marcado que somos una institución pública, porque bueno, pues eso nos tiene unas características determinadas que hacen... Sonia, ¿se te está rompiendo la voz? ¿Puedes escucharla vosotros o también se está...? No, se está entrecortando un poquito. Se está entrecortando para vosotros, vale. Sonia. Yo soy... Sí, nosotros te... ahora mismo te oímos, pero antes se te perdía la voz un poco y no se te... Llevamos como un minuto por ahí que no se te oía muy bien. Uy. A lo mejor será... Sonia. Sigue aquí, ¿verdad? Creo que ha habido un problema con la conexión de Sonia. La veo en la lista, pero a lo mejor... Sí, está en la lista, pero no sé... Problemas del directo. Sí, 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 a ver si... Bueno... Me comenta Beatriz que si la podemos hacer con host a ella. Sí, pero el caso es que yo no la veo aquí ahora... Ah, mira, acaba de entrar ahora. Es que yo creo que se la vea... Sí, exacto, sí. Yo creo que ha tenido que salir y ha entrado otra vez. Es para dar emoción. Sí, 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 para mantener el suspense. Sonia, a lo mejor tenemos que dar otra vez la opción de host o co-host. Ahora lo tiene, vale. Sonia, ¿puede escuchar, no? No. Bueno, no sé, esperamos a ver si... Esperamos un poquillo, a ver si ella puede... Ah, creo que se ha salido otra vez. No, ahora sí, ¿no? Ahora sí, o sea... Sonia... Pero no me deja activar el vídeo. Ah, vale. Antes no podía activar el micrófono y ahora no puedo activar el vídeo. Y por eso se está escribiendo en el chat. Vale, vale, vale. A ver si podemos hacerte como host o co-host para que pueda hacerlo todo. Intenta hacer a ver a co-host, creo que tiene algo que decir por si acaso. Tampoco me deja compartir pantalla a mí. A ver si puedes compartir pantalla ahora. Sí. Sí, vale. ¿Me veis? No. El caso es que se te va un poco la voz porque creo que a lo mejor estás en un sitio donde no hay mucha cobertura o no sé exactamente, pero sí, o sea, se te ve, ahora estás compartiendo la pantalla, se te... ¿Puedes hablar para ver si se te oye bien? Vale, decidme si me oís. Sí, ahora se te oye bien y se te oye claro. Y ahora ya me veis, ¿no? Sí. Bueno, vale. Bueno, pues entonces lo que os estaba contando, que en realidad estaba ya escrito, ¿no? Que lo que era importante era que vieseis crear una institución pública, que vieseis que el objetivo y la misión era la promoción de la enseñanza, el estudio, el uso del español y las culturas hispánicas, ¿no? Que trabajamos con el patrimonio lingüístico-cultural que es común a los países y los pueblos, ¿no? De la comunidad hispanohablante y que estamos en 90 ciudades, ¿vale? Esta descripción la tenéis ahí en el enlace que os he puesto y yo aquí quería resaltar también que cuando decimos, por ejemplo, que estamos en 90 ciudades en 45 países, no estamos de la misma manera, ¿no? Quiero decir, el Instituto Cervantes tiene centros Cervantes, tiene aulas Cervantes y tiene centros DELE, ¿no? Fuera de los países o en países donde el español no es lengua oficial. Luego, los países en los que el español no es lengua oficial, lo que tiene son centros acreditados, ¿no? Bueno, pues en Irlanda... ¿No puedo pasar la...? Nadia, la diapositiva. Ahora estás compartiendo tú, Sonia, ¿le puedes dar tú? Sí, por eso no consigo. No te dejo. Ahora, vale, ahora sí he podido, ¿no? Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, en Irlanda estamos, bueno, la sede en Dublín, es decir, hay un Instituto Cervantes en Dublín y luego en la OCC, en CORE, que lo que tenemos es un centro DELE, ¿vale? Que ahora mismo acabamos, como sabéis, las convocatorias del DELE, se acaba de nombrar, ¿no? En la charla del anterior compañero, ¿no? De Paneagua hablaba del DELE, que por cierto decía que se está trabajando en la adaptabilidad de tiempo y de formato también, ¿vale? Ya hay adaptabilidad de formatos para algunas necesidades y, entonces, bueno, siempre es en tiempo de formato. Entonces, bueno, pues en CORE lo que tenemos es el DELE, sabéis que el DELE tiene siete convocatorias anuales, entre las cuales cada centro puede escoger la que mejor venga. Nosotros, por ejemplo, en Dublín tenemos ahora mismo, en 2023 vamos a tener tres convocatorias, ¿no? Y, bueno, pues lo que hacemos en Dublín, en el Instituto Cervantes, son cursos de español, certificaciones, ¿vale? Actividades culturales y unas, y además de trabajar y de compartir el acervo de biblioteca, pues muchas actividades de biblioteca también, ¿no? Yo os he puesto este año, en 2023, hemos tenido 960 alumnos más o menos y en 2022 tuvimos 188 candidatos de DELE y este año ya llevamos 210, ¿no? Entonces, también vemos que el DELE, pues es una actividad que parece que está interesando cada vez más, ¿no? Vale, vale, ¿a quién nos nos dirigimos? Pues a aprendices de español, a la gente que quiere certificar su conocimiento de español, a hispanistas y a la comunidad hispanohablante en general, ¿no? A los aprendices de español, pues nos dirigimos con cursos de español como lengua extranjera y a hablantes de herencia, ¿no? Hablantes de herencia que nosotros trabajamos como público infantil, ¿vale? Luego, para certificaciones, pues trabajamos con el DELE, con el SIELE y con la prueba de conocimientos socioculturales para la obtención de la ciudadanía, de la nacionalidad española. Trabajamos con hispanistas, ¿no? Hispanistas en el sentido más amplio, bueno, pues con presentaciones de libros, con promoción de investigaciones, con participación en congresos, ¿no? Y a la comunidad hispanohablante, pues con actividades culturales y trabajando también con la SALCE, ¿no? Por ejemplo, pues la certificación lingüística propia de la SALCE se ha hecho ahora en el Instituto Cervantes de Dublín, ¿no? ¿Cómo nos dirigimos a estas personas? Pues organizando actividades, ¿no? Es decir, o sea, organizando actividades, me dice que mi conexión es inestable. Por ejemplo, en biblioteca lo que hacemos es intercambio de conversación español-inglés, hacemos grupos de lecturas virtuales, presentaciones de libros, presentación de traducción de instituciones, trabajamos con embajadas del mundo hispánico, con instituciones irlandesas, ¿no? Y siempre que se nos pide, o casi siempre, pues hospedando actividades, ¿no? Por ejemplo, el... Se me ha ido. El IFI, pero bueno, quiero decir que el Congreso Internacional, perdón, el Encuentro Internacional de Películas, ¿no? Se hizo en el Instituto Cervantes de Dublín también, trabajamos con congresos con hispanistas, en fin. Entonces, intentamos hacer siempre de puente, ¿no? Colaborando de una manera más activa o menos activa, a veces, como digo, solamente pues hospedando estas actividades en la medida en la que podemos, ¿no? Es decir, siempre intentando hacer un puente o servir de puente y, bueno, pues llegar a todas aquellas personas que puedan estar interesadas en nuestras actividades, ¿no? Quería haberlos comentado antes, en relación a los DELE, en la parte de certificación... Sonia, te hemos perdido ahora. Sí, Sonia... Sí, se te ha ido la voz otra vez. Se te hemos perdido, sí. ¿Todavía no? Ahora has vuelto, pero has pasado toda la presentación. La dos últimas diapositivas no se te podía oír. Sonia, ¿no puede escuchar? Igual, Sonia, si quieres quitar la cámara y dejar solo el audio, porque se corta todo el tiempo. Ahora te hemos perdido. Creo que se ha ido. No, está ahí todavía. Sí, sí, puedes quitar el vídeo, a lo mejor tiene mejor cobertura. Vale, sí, quítalo el vídeo, ¿sí? Sí, quítalo. Siempre suele funcionar mejor. Sobre todo, es un poco inestable la conexión. Vale. Solo un momentito aquí, porque os quería haber comentado que en esta parte de las certificaciones hemos visto que desde el 2022, o sea, desde 2022 y 2023, estamos viendo un aumento del interés del DELE escolar, ¿no? Dentro del DELE, nosotros trabajamos con DELE para adultos y DELEs escolares que tenemos solamente en el nivel A1 y A2 es de doble, ¿no? Es A2-B1. Entonces tendríamos estos dos niveles. Y, bueno, ya hemos notado un aumento de interés enorme, tanto que en la última convocatoria ya hemos tenido más candidatos que en todas las convocatorias del año anterior, ¿no? Y estos son alumnos de Transition Year que vienen a certificar su nivel de conocimiento español, sobre todo en el A2-B1. Yo voy a hacer un año en septiembre, entonces, bueno, mi histórico es bastante... mi histórico real es reducido, mi histórico teórico es más amplio, pero el real no, pero bueno. Lo que me dicen mis compañeras que llevan aquí más tiempo trabajando es que esto es algo muy nuevo, ¿no? Entonces, tal vez, pues, está siendo una tendencia, ¿no?, que puede cuajar la certificación para escolares. Y, bueno, pues, esto era lo que os queríamos comentar, ¿no? Mañana también mi compañera Charo va a estar participando en el simposio. Aquí solamente dejaros, bueno, pues, el cómo contactarnos, ¿vale? Por tierra, María Irene, lógicamente. Y, nada, pues, daros las gracias, deciros que estamos siempre a vuestra disposición y que es un gusto haber podido participar con vosotras. Perdonad las, bueno, pues, la inestabilidad de la conexión. Yo ahora estoy de vacaciones, pero, y, pues, bueno, no es... Si estuviese trabajando en la conexión sería un poquito más estable. Vale. Bueno, Sonia, antes de nada, muchas gracias por, primero, por hacer esto en tus vacaciones. No, bueno, nada, no sé si hubiese. Ha sido interesante también porque, como has dicho, pues, sabemos muchas cosas del Cervantes, pero siempre es bueno tener recordatorio de lo que ofrece y de lo que, y de las actividades y de los programas que, de los que nos podemos servir como profesores, ¿no? Y también lo del DEL Escolar, que es súper interesante, ¿no?, ver que también está teniendo tanto interés entre la gente joven, ¿no? Sí, nosotros, a principio del año lectivo, ¿no?, en octubre hubo un congreso de la Asociación de Profesores, ¿no?, que incluso yo conocía a Nadia en ese congreso y, bueno, no sé, también se ha tenido que ver, ¿no?, el hecho de que participásemos y hablásemos, presentásemos un poco el DEL a los profesores de secundaria, pero el caso es que, por lo menos en Dublín, ya os digo que está habiendo un interés aparentemente nuevo. Sí, bueno, aquí hay una pregunta, te la voy a hacer, si se va la conexión, pues no pasa nada, pero bueno, está también ahí, así que te puedes quedar si quieres, Sonia, un par de minutos y puedes responder a las preguntas que hay en el chat, ¿vale? Pero sí que yo tengo una, la que tengo aquí ahora a mano, de Calid, que dice el Instituto Cervantes ofrece un producto a un precio que muchas veces está fuera del alcance de personas con pocos recursos. No sé si ya a la hora de generalizar el acceso a la lengua española... Ups, perdón... No puedo leer... A través, sí, yo si quieres la tengo aquí. Dice el Instituto Cervantes ofrece un producto a un precio que muchas veces está fuera del alcance de personas con pocos recursos. No sé si ya es hora de generalizar el acceso a la lengua española a través de la labor del Instituto Cervantes, especialmente en países con alto nivel de pobreza. No sé qué opina sobre esto, Sonia. Bueno, claro. Se intenta siempre mantener un equilibrio entre el coste que tiene, hacer una certificación lingüística internacional y que sea accesible también, ¿no? Es decir, bueno, yo he estado muchos años trabajando en Brasil, que es donde estoy ahora también. Bueno, he estado muchos años trabajando en Brasil, donde, bueno, pues el acceso a esta certificación era muchas veces inaccesible y hay un precio estándar y después hay acuerdos que se hacen tanto a nivel institucional macro como micro, ¿no? Quiero decir, hay descuentos, hay acuerdos que se hacen con instituciones educativas y, bueno, a niveles ministeriales también, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues para alumnos de colegios españoles fuera de España hay un acuerdo que se ha hecho a nivel ministerial con un descuento muy grande. Entonces, bueno, de hecho, es verdad que puede seguir siendo inaccesible, pero no hay un único precio, ¿no? Para el DELE, por ejemplo. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Y ya te digo, como la conexión está un poco inestable, la vamos a dejar así, ¿vale? Porque no hemos podido escucharlo bien, pero sí que hay algunas preguntas, así que te invito a que te quedes si no te importa un par de minutos más y a lo mejor puedes contestar las preguntas que hay ahí, que son también bastante interesantes, pero las voy a dejar porque como no está muy estable la conexión, mejor las puedes hacer tú por chat si no te importa. No, claro que no. Muchísimas gracias, ¿eh? Vale, muchas gracias a ti, Sonia. Y aquí me quedo contestando. Gracias y felicidades por haber hecho impuesto. Muy interesante. Son los gajes del oficio, ¿no? Con la tecnología.